En este libro hacemos una cordial invitación a nuestros diputados integrantes de la XVI Legislatura del Estado que pasen el escenario para realizar la foto oficial de esta presentación. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Gracias. 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 Queremos agradecer la presencia del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Alfredo Cuellar Labarte. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Del maestro Marco Antonio Toeguan, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenido. Del maestro Víctor Benavir Vivas Vivas, Magistrado del Tribunal Electoral. Bienvenido. Así como también agradecemos la presencia del Secretario General del Congreso del Estado, Licenciado Arturo Castro Duartes. Muchísimas gracias por acompañarnos a cada uno de los que nos acompañan esta mañana. A continuación, contaremos con un mensaje de bienvenida a cargo del Diputado Edgar Humberto Gas Garceo, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable XVI Legislatura del Estado. Muy buenos días. Con el gusto de poder saludarles. Muchos grandes amigos. Qué bueno verles en esta su casa el Poder Legislativo. Muy buenos días. Tengan todos los presentes. Para mí es un enorme gusto que el día de hoy nos estemos dando reunión a esta presentación de este libro que representa para muchos la puerta o el inicio de unas jornadas interesantes que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos. Que por supuesto lo que está buscando es que cada uno de nosotros nos eduquemos en este tema tan importante, del que todo mundo habla o del que muchos hablan, pero pocos, y me sumo a ello, logramos entender la dimensión de lo que estamos hablando. Quiero agradecer y reconocer primeramente la invitación y el éxito de esta jornada a la diputada de la Comisión de Derechos Humanos aquí en el Poder Legislativo, mi amiga la diputada Judith Rodríguez, para quien le pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas felicidades, Judith. Esta convocatoria habla muy bien del trabajo que estamos haciendo aquí en la XVI Legislatura y por supuesto en Derechos Humanos no podíamos tener una mejor representante que tú. Y sin duda alguna también quiero agradecer la compañía de mis compañeros diputados, de la diputada Tenea, de la diputada Tepi, de Hernán Villatorre, de Roberto Herales, que se acaba de incorporar, de mi secretario general, muchas gracias. Y por supuesto de las autoridades electorales, magistrado Vivas, magistrada Nora. Y yo quisiera distinguir también la presencia del maestro Marco, que debo de reconocerlo, se lo he dicho de manera personal, pero en esta oportunidad que tengo para hacerlo públicamente no hay que desperdiciarla. Marco ha sido de verdad un guerrillero en el ámbito de derechos humanos, ha hecho un gran trabajo al frente de la Comisión y por supuesto que la XVI Legislatura siempre seremos sus aliados para seguir impulsando lo que más requiere este Estado, que es ir cambiando la realidad que hoy tenemos. Y pues bueno, saludar a muchos amigos, Sergio, Ángel, Rafa, todos bienvenidos, muchos amigos, el profesor Nacho, ahí anda por allá también, Alexander, todos muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Y pues bueno, bienvenido hoy a la magistrada Mónica, bienvenida a esta su casa, a este poder legislativo y sin duda al actor principal del día de hoy, al autor de este libro que yo le comentaba ahorita que lo conocí, que yo me lo imaginé mucho mayor, no pensé que fuera tan joven, pero qué bueno que también los jóvenes sean hoy líderes y sobre todo en temas como es el de derechos humanos. Hoy podemos hablar de muchos derechos humanos, como es el derecho a la vida, a la religión, al esparcimiento, a la libertad de expresión, pero hoy lo que nos convoca es que los derechos humanos también deben de existir y deben prevalecer en el ámbito corporativo, dentro de las empresas. El HOMGUNSAN, que es lo que significa, ya me puse a averiguar, en sueco, es el defensor del pueblo y en este caso el que nos va a venir a defender dentro de las empresas. Pero creo yo, no sé si me voy a equivocar, que quienes nos debemos defender somos nosotros mismos a través de la educación que debemos de tener, que nosotros sepamos cuáles son nuestros derechos para que de esa manera hagamos una sociedad más crítica y sobre todo más justa. Así que, sin más de mi parte, yo les vuelvo a reiterar mi agradecimiento de que a través de estos eventos vengamos a conformar lo que siempre hemos presumido en esta legislatura, hacer un parlamento abierto. Esta es su casa, hagan la suya, vengan a adueñarse de este vestíbulo que es para todos los quintanarruenses. Muchas gracias y muchas felicidades, Judith. Muchas gracias, diputado presidente. Queremos agradecer en la presencia de esta mañana al diputado Roberto Herales Jiménez y al diputado Wilber Alberto Batún Chulín. Muchísimas gracias por acompañarnos. Invitamos para el escenario el maestro Adalberto Méndez López, la diputada Judith Rodríguez Villanueva y la magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. Adelante, por favor. Y si me lo permiten, les compartiré una pequeña semblanza de la diputada Judith Rodríguez Villanueva, de profesión licenciada en Derecho por la Universidad de Quintana Roo, especializada en Justicia Electoral por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestra en Derecho Fiscal por parte del Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. Se ha desempeñado como secretaria del Ministerio Público en la dirección jurídica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, diputada suplente del PRI en la decimocuarta legislatura del Estado, presidenta de la Gran Comisión de la decimocuarta legislatura del Estado de Quintana Roo, actualmente diputada de la decimosexta legislatura del Congreso del Estado y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la decimosexta legislatura. Cedemos los micrófonos a la diputada Judith Rodríguez Villanueva. Muy buenos días. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí presentes el día de hoy. Ciertamente decía el presidente del Congreso del Estado que hay muchos amigos el día de hoy y eso nos llena de verdad de mucho orgullo y satisfacción aquí en esta decimosexta legislatura que hemos venido de la mano todos los diputados de diferentes colores y de pronto de verdad hemos hecho un trabajo en conjunto aún el color que representemos cada uno de nosotros en temas sobre todo importantes como los derechos humanos. Yo les quiero agradecer de manera muy especial a los diputados que son parte de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Roberto Herales, muchas gracias, diputado Hernán Villatoro, muchas gracias por su acompañamiento, no está aquí la diputada Erika que también es parte de la Comisión y desde luego, pues bueno, con ellos he venido de la mano trabajando e impulsando muchísimas reformas y propuestas que hemos estado ya analizando para posteriormente hacer nuestro trabajo correspondiente. La verdad es que el día de hoy, además de que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, este recinto que es bellísimo, por cierto, se llena de mucha satisfacción porque vamos a hacer la presentación del libro del maestro Adalberto que quiero decirles que ciertamente decía el presidente del Congreso que pensó que era una persona de edad, no sé, unos 48 años, unos 50 años, cuando lo vimos en las redes sociales y quiero decirles que tuve la oportunidad, yo he escuchado muchos comentarios desde luego de su trabajo, de su profesionalismo, de todo el currículum que él y en un momento más ustedes van a conocer de su carrera, pero sobre todo de la calidez, de la sencillez con la que se conduce y con la que los que lo conocen nos lleva de la mano para entender de manera concreta y sencilla la importancia de los derechos humanos, la importancia de siempre, como dice el maestro Marco, buscar el enfoque de derechos humanos, que no es un tema nuevo, es un tema que existe, pero que desde luego no existe la sensibilización muchas veces y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha venido de la mano con nosotros, también nos hemos sumado sus actividades respectivamente. De verdad que a mí me llena de mucha alegría cuando me dijeron de esta posibilidad del libro, invitamos al maestro y él inmediatamente dijo que sí, estamos ya, quiero que sepan, en la presentación número 10 y cerramos el año con esta presentación, ya lleva un buen camino, yo creo que todavía le faltan otros estados por recorrer, además de que también está participando y participó en la maestría que se imparte en la Comisión de Derechos Humanos y la verdad es que puedo decirles que el contenido del libro como tal, que además yo sí quiero decirles algo muy concreto de esta participación del libro que vamos a tener hoy con él. Esta obra que además me encantaría que la puedan adquirir, y por ahí está, la mesa respectiva, quiero decirles que leerla, al principio cuando la vi dije, híjole, vamos a leerla completita porque tenemos que tener el conocimiento preciso para hacer una presentación correcta. Y después cuando lo conocí ya, el día de ayer y tuve la oportunidad de platicar con él, se amerita esa formalidad, pero también debo decirles a quienes me conocen que lejos de la formalidad, la sencillez de decir las cosas y la manera de dirigirlas son las que hoy me van a hacer decirles a ustedes de manera concreta, maestro, sencilla y como usted lo sostiene amigable, el contenido del mismo. El contenido que abarca 28 capítulos interesantes y que nos lleva de la mano para entender por qué las empresas, desde luego, tienen que tener todos los cuidados no vulnerar derechos humanos y desde luego los mecanismos que también en el paso del libro y todos los capítulos que él nos va señalando, nos va explicando cómo hacer esa prevención con una figura muy importante, que ciertamente igual es conocida, tal vez no tan novedosa porque en eso estamos y en eso es lo que yo quisiera que él también hiciera una parte de la explicación. Y le comentaba también ayer a él que lejos de hacer una presentación muy formal que también quiero agradecer mucho a la magistrada Mónica, de verdad una mujer que los que la conocen y saben es una excelente profesionista y ella me hará también y tendrá la participación de hacer algunas precisiones, desde luego, desde el ámbito jurisdiccional. Aquí estamos hablando de un ámbito legislativo y bueno, también, por qué no, en el tema de empresas por la propia formación que una servidora tiene en el tema de derecho fiscal. Entonces, yo platicaba con ellos hace un momento y les hablaba de la importancia de hacerlo sencillo, de explicarles a ustedes cómo él, de manera muy concreta, nos lleva de la mano, ya lo repetí, ya lo dije porque así siento que viene el libro. Hay unos casos y desde luego cita criterios interesantes que se han resuelto en amparos, como un caso de una profesionista que trabaja en un corporativo, ella estudia derecho, más bien es profesionista en derecho corporativo y para poder ella acceder, desde luego, a una promoción o una posición más arriba de la que ella tiene dentro de la empresa, le solicita a la propia empresa hacerse un análisis médico y en ese examen médico que ella se hace, resulta que tiene cáncer de mama y entonces viene un acoso laboral al grado de hacerle, desde luego, renunciar, porque es lo que va involucrando. Resuelve la Suprema Corte que, bueno, eso no pueden hacerlo las empresas, que eso no es correcto, que no se deben requerir exámenes que desde luego no tengan que ver con la función en su caso, que ella estaba desempeñando, que no absolutamente había un impedimento para ello. Y muchos criterios que están contenidos en el propio libro y que además son recientes también, maestro, y a ustedes les digo, pero los invito de verdad a que lo obtengamos, a que lo podamos nosotros leer. Y sobre todo, si bien yo le decía al maestro en un principio, bueno, derechos humanos en las empresas, maestro, yo sí quisiera decirle que, a lo mejor usted no lo sabe, pero aquí lo tenemos al dos por uno y me encantaría que lejos de que nos hablara también del tema de su libro, nos pueda hacer precisiones y sobre todo del conocimiento y de la importancia de los derechos humanos, porque usted es un especialista en eso. Y de que muchas veces nosotros olvidamos cuando actuamos, olvidamos cuando ejercemos, hablo de autoridades, instituciones, todos quienes están de alguna manera inmersos en el servicio, cómo debemos nosotros procurar y cómo desde luego nosotros debemos siempre tratar de buscar el enfoque en derechos humanos para no estar violentando derechos. Hay una figura interesante que usted maneja en el libro, que es el Compliance. Entonces, esa figura interesante, a mí me gustaría, si bien la va desmenuzando también, que nos las explicara, porque es un tema de prevención de riesgos, desde luego, en términos jurídicos, es un tema de prevención que las empresas al momento de contratar deben tener y sobre todo deben de cuidar para que no sucedan o para anticiparnos más bien a que no vaya a suceder algo, alguna vulneración de derechos. Y yo quisiera decirle también, maestro, que lo felicito por esta obra, esta obra que, al menos a una servidora, y he estado un poco involucrada ahora en el tema de exposiciones en universidades. Yo ayer le platicaba a los alumnos que les di una charla muy breve, como invitación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el interés sobre los temas de derechos humanos, que a veces, si aún nos motivamos y si nosotros nos preparamos y si adquirimos un libro como este libro, y entonces vamos a hablar de que existen maestrías en derecho corporativo y empezamos a estudiar y prepararnos como profesionistas y sobre todo como catedráticos para enfrentarnos a un grupo, es triste cuando los alumnos no se inspiran, es triste cuando los alumnos están desganados, yo podría decir, o desinteresados en el tema. Ayer yo les platicaba a ellos que lejos de que puedan sentir un desinterés en este momento, el día que ellos terminaran su profesión, entonces es cuando se van a enfrentar verdaderamente al decir ¿por qué no puse atención? ¿por qué no aproveché a mis maestros? Y también, desde luego, maestros que pueden tener un nivel académico que a veces no valoramos porque somos muy jóvenes o por alguna otra cuestión. Y hablando de juventud, pues desde luego es de destacarse que la juventud, aún cuando hemos dicho que de pronto puede ser un tema de inmadurez para algún cargo o que no tiene la experiencia como tal, acá hay un ejemplo de eso. Y yo de verdad que lo digo con todo el profundo afecto, maestro, porque si bien es muy, muy joven, no puedo decir su edad, si usted no me lo autoriza, pero es sumamente joven y tiene una carrera impresionante y además una publicación interesante que ciertamente es un instrumento para las empresas y para todos en general, no únicamente para las empresas, aunque así está dirigido, para que quienes nosotros también de alguna manera estamos impulsando o estamos haciendo una promoción de los derechos humanos desde el ámbito donde nos corresponde estar, pues tengamos todas estas medidas. Y desde luego que no piensen las empresas, como usted también lo señala, que porque no existe o porque no son parte de, como las instituciones públicas, lo social, también la privada tiene que tener cuidados y tiene que haber una regulación precisa para que ellos también puedan respetar y velar por los derechos humanos. Y algo que me llamó la atención, yo para concluir y poder ceder el micrófono a la magistrada Mónica, que hará sus precisiones también al respecto, el nombre del libro sí quisiera que usted nos precisara, me llamó mucho la atención por el tema del lenguaje incluyente, porque se llama Ombudsman Corporativo y no, ¿por qué no llamarlo, por ejemplo, Ombudsperson? Digo, no sé, me encantaría que me diga porque entonces nosotros cuando estemos en la promoción del mismo, sobre todo, por ejemplo, la diputada Atenea, que hemos platicado mucho, ella tiene la Comisión de Igualdad y en este lenguaje incluyente, ¿por qué llamarlo de esta forma y no cometer de alguna manera un error al poder transmitir lo que existe como tal en el contenido del mismo? Muchísimas gracias, de verdad, nuevamente, bienvenido a Quintana Roo, yo sé que usted conoce muy bien Quintana Roo, gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, yo los invito a adquirir el libro, los invito a que podamos darle lectura y de verdad que es una lectura tan sencilla y tan amigable que nos va a llevar de la mano perfectamente bien para entender por qué los derechos humanos en este ámbito empresarial y desde luego en cualquier otro ámbito donde estamos los diputados hoy por hoy y todos ustedes, pero hablo del tema ya legislativo para regulación como tal porque sí tiene que haber medidas para ir regulando como nos vamos enfrentando con los criterios de la Suprema Corte, pues bueno, será interesante que lo puedan adquirir. Muchísimas gracias, maestro. Yo les cedo el uso de la voz a la magistrada Mónica. Muchísimas gracias, diputada. Queremos agradecer la presencia de las diputadas que se encuentran esta mañana con nosotros, también de la diputada María Cristina Torres Gómez y de la diputada Paula Pech Vázquez. Muchísimas gracias por acompañarnos, diputadas. Para continuar con el programa, les compartiré la semblanza de la magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. Obtuvo su licenciatura en Derecho en la UNAM. Cuenta también con dos maestrías, una en Derecho Procesal Constitucional y la otra en Derecho Procesal Penal, así como el doctorado en Derecho Penal. Ha trabajado en iniciativa privada y en el sector público. Ingresó en el año 2000 al Poder Judicial de Quintana Roo, donde desempeñó diversos cargos de la carrera judicial. Fue titular de la Unidad de Amparos y Vinculación Institucional del Consejo de la Judicatura, comisionada como directora de Sistematización y Compilación de Tesis, juez de Ejecución y Justicia para Adolescentes. Actualmente, se desempeña como magistrada titular de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Y como docente en la Universidad de Quintana Roo, cedemos los micrófonos a la magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. Gracias, muy buenos días. La paz solo puede durar cuando se respetan los derechos humanos, cuando las personas tienen que comer y cuando los individuos y las naciones son libres. Dalai Lama. Quiero agradecer en primer lugar a la Comisión de Derechos Humanos de la decimosexta legislatura por su invitación a la presentación de la obra Ombudsman Corporativo, que ahora nos convoca justamente en este recinto y en este significativo Día Internacional de los Derechos Humanos. Saludo asimismo a las personalidades que se encuentran en esta mesa, diputada, maestro, y asimismo al público, académicos, representantes populares, Marco. Hace un año hablábamos de estos temas ya, germinando lo que hoy salta a la vista de tu labor y de todos en conjunto. Quisiera comentar asimismo algunas reflexiones que me vinieron a la mente a leer el libro del maestro Adalberto Méndez López. Quizá algunas me remontaron a algunos ayeres que justamente hoy se vuelven de una gran actualidad y son tan presentes como en aquel entonces. En el siglo pasado, por ahí del inicio de los años 90, ya empecé a ventanearme, ¿verdad? Se negociaba el Tratado de Libre Comercio y en aquel entonces se puso en la mesa la discusión relativa a la reiterada violación de los derechos humanos en México y las implicaciones para nuestro país de aquella situación. En ese entonces también entró en discusión en múltiples foros la figura del ombudsman, o Jumbus Persson, que redundó en el nacimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por un lado, y también en consecuencia de las comisiones estatales de los derechos humanos. Ahora bien, volviendo al tema del Tratado de Libre Comercio, se discutió como no había ocurrido hasta aquel entonces lo inherente a las empresas y su competitividad como parte de su entorno a la integración a un mundo que enarbolaba la globalización. Así surge la necesidad de plantear una evolución en los sectores productivos para adaptarlos a las nuevas necesidades del entorno internacional, lo cual implicaba desde luego su competitividad. Por lo tanto, aparece en el escenario diversa normatividad dentro de las cuales se encuentra el tema de las certificaciones o también las denominadas ISO, que son emitidas por la Organización Internacional para la Normalización con sede en Ginebra, organismo dependiente de la ONU. Al leer el libro del maestro Adalberto, y la verdad ignoro si fue una coincidencia a los 28 capítulos que integran la obra, porque coincide con el artículo 28 de nuestra Carta Magna. Adalberto, no sé si fue plan con maña cuando lo redactaste, porque ahí encontramos una de las grandes regulaciones en torno a la empresa, los monopolios y etcétera. Me hiciste pensar en muchos aspectos que me hacen ver que tu obra es integradora, de suyo actual, de suyo presente, porque estos temas se encuentran hoy nuevamente en la mesa. Me hiciste remontarme al año 2005 en la ciudad de Monterrey, en donde en un foro en el que se discutía en el seno del derecho procesal constitucional, con don Eduardo Ferrer y Néstor Pedro Zagüez, el tema de la violación de los derechos humanos, no se llamaban así en aquel entonces, todavía andábamos en el tema de garantías, y ese era el debate en realidad, por cuanto a las personas morales, particularmente tanto del sector público como del sector privado. Y en aquel entonces las discusiones eran álgidas, porque por un lado se hablaba de las violaciones de derechos humanos en que se incurre por parte de las empresas, y se advertía la ausencia de un mecanismo de defensa de nosotros, las personas físicas, los seres humanos, muchas veces frente a este entorno de poderío económico que tienen las empresas y que nos dejan en un estado de indefensión. No podré decir por ahora los nombres de aquellas empresas que fueron el ejemplo, pero pues bueno, nada más lo dejo en tema de telecomunicaciones. Quisiera aludir también a otros aspectos que constan en esta hermosa obra, que son solo, por decirlo así, una introducción que permito someter al auditorio, porque mi propósito es sembrar la curiosidad suficiente en todos aquellos que nos escuchan en este momento, que los motive a leer la obra y por sí mismos descubrirla, analizarla y discutirla. Y quiero ser muy honesta porque la verdad me dijeron creo que 10 minutos a mí sin esto que me saquen la tarjeta, porque de repente se me va la onda. En el libro se abordan muchos aspectos. Yo quise destacar dentro de los capítulos algunas cuestiones que me parecen relevantes, porque creo que estando aquí, hoy en este foro, valen mucho la pena. Se tiene la idea muchas veces de que la empresa es un sinónimo de dinero y sustento enfrentado a una noción de la unidad económica que también nos obliga, nos dice el autor, a reflexionar sobre su origen social como un auténtico, dice él, vehículo transformador de la realidad social. Ese es el papel de las empresas, entre otros. Es también cierto que muchas veces se plantea si el lucro tiene un sentido pervertido en contraposición con el fin social. O también nos plantea él si esto ha sido la acumulación de errores de gestión al interior de las empresas que ha generado diversas atrocidades que nos plantea el autor. Yo solamente las voy a mencionar muy breve, porque creo que me falta todavía un poquito, pero que quisiera, reitero, retarlos a leer el libro para enterarnos de estos casos que nos plantea Adalberto. Y nos lleva así al planteamiento de Oral Dush Petrolum a pagar efectivos militares para aniquilar a cientos de pobladores en Ohoni, Nigeria. Hace muchas preguntas, me voy a ir un poquito más rápido, pero nos habla también de un tema del modelo de empresa centrado en el ser humano, en donde el trabajador sea el activo más importante. Escuchaba yo hace unos momentos una entrevista que le hacían a nuestro destacado maestro en relación con una situación que estamos pasando por Quintana Roo. Nos habla Adalberto también de los antecedentes del vocablo Ombudsman, que yo creo que él expondrá magistralmente en unos momentos más como ese defensor del pueblo, al cual también ya aludía el diputado. Dentro del libro también se nos va llevando, porque es un compendio de diversos artículos que él ha llevado a lo largo de su carrera y su participación en una columna especializada en temas empresariales. Y nos habla también del contexto internacional por cuanto al 2014, en donde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución que llevó a crear una comisión abierta para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para reglamentar los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. No voy a abundar más porque sé que escuchar a Adalberto en las palabras que él nos dirigirá será la mejor explicación posible. Sin embargo, sí quiero retomar porque me ha llamado sumamente la atención cuando él nos habla de la figura del arbitraje como un mecanismo de protección a la persona y particularmente porque él aborda el tema de los mecanismos de solución de controversias, mecanismos alternativos. Y yo quisiera comentarte, Adalberto, para que lo lleves dentro de lo que nosotros también hemos trabajado aquí en este Estado naciente, tan joven como tú, desde luego, con esa pujanza que lleva a construir y a unir el que Quintana Roo fue el pionero en la regulación de los mecanismos alternativos de solución de controversias a nivel constitucional. Nuestra Constitución quintanarroense inclusive lo puso como un derecho humano y que tú nos llevas en el libro a explicarnos dentro del contexto del artículo 17 constitucional la incorporación y las implicaciones que tiene el conocer estas figuras y que desde luego Judit ya nos ha llevado a un tema que a mí me encantó porque la verdad me obligaron a estudiar cuando vi tu currículum en el libro y caí en pánico y dije, ay, creo que me voy a desmayar ahorita. Bueno, también quisiera yo ser muy honesta porque el libro lo he compartido con amigos y agradezco mucho al equipo que trabaja contigo, Judit, que es quien me ha realizado la invitación para estar hoy con ustedes y también a otros amigos que se encuentran tanto aquí como por allá, pero que compartimos el libro y no puedo decir que ya nos sentamos en vía personal, pero cruzamos la información y por eso voy a citar a la persona que me ha apoyado porque de repente quisiera que se sepa que estas ideas son no del todo mías pero que llegamos a una conclusión común. En ese sentido, la obra y me parece muy importante destacarlo, sobresale por el pensamiento humanista que domina todo su contenido. Además, nos plantea una alineación social y una acción afirmativa como elementos de la necesidad del ombudsman corporativo. Si fuera poco, nos establece una extraordinaria conexión con la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible en casi los 17 puntos que la componen. La prosa sencilla que evidencía la elegancia de la obra y al mismo tiempo la argumentación técnica propia de los buenos libros de contenido jurídico entre ellos, que en este caso considera una muestra del lenguaje al que aspiramos en la justicia abierta. Este libro es para cualquier persona, lo puede leer un empresario con los cuales no voy a contar todas las anécdotas del 94 y del comercio exterior que compartíamos en la mesa, pero que también lo puede leer un estudiante, lo puede leer una ama de casa y desde luego los que nos ocupamos de estos temas de alto contenido técnico que sin embargo nos dejan tan claro el contenido de tus ideas que nos invitan y nos retan a seguir abrevando a una definición muy pura de esto. La necesidad de la empresa inteligente, lo nos plantea el autor, basada en la persona de y para ella y el paso adelante necesario para la desmitificación como un ente intocado e intocable. Eso nos presenta Alberto. La pertinente aclaración de los claroscuros del Banco Mundial también es parte del contenido de la obra. La presente obra es una propuesta pero también una denuncia, pues en el contexto de la competitividad los agentes económicos se preocupan más por los activos corporativos que por las personas sin pasar a la acción y esto lo digo aludiendo al tema ecológico en el cual hemos sido en no pocas ocasiones mudos testigos de los ecocidios. Al leer la obra, porque en realidad mi discurso venía en un sentido muy técnico porque además como ustedes escucharon en este momento la función nos lleva a hablar del tema de la corrupción lo cual también se aborda en el libro pero que yo sinceramente quisiera que Alberto nos explique porque sé que lo expresará de una manera mucho más lisa más llana en cuanto a la ley general de responsabilidades administrativas en la cual en este momento las empresas los entes privados también son responsables y la verdad es que en mi discurso paralelo que traía técnico no diría aburrido pero un poquito plano sin tanto color reflexionaba yo en este aspecto de la empresa como sujeto obligado como sujeto también en un momento dado de vulnerabilidad porque ya lo hemos expresado porque el libro lo aborda en esa doble vía y únicamente para concluir porque no sé cuántos minutos me siguen quedando pero yo sí puedo hablar dos horas no, no es cierto Alberto recordaba yo y lo voy a decir con un contexto internacional al fin que ahorita están firmando los acuerdos paralelos porque lo del telecam traía acuerdos paralelos bueno yo lo recuerdo un poquito por la data de 1992 y los grandes maestros estaban en el cuarto de al lado pero creo que Alberto era muy joven y no sé cómo ha estado la onda con esto pero lo referiré porque incluso también en ese reto vamos a observar como en este ciclo del tiempo pensaba yo en dos películas muy interesantes una de ellas es el informe pelícano que es como un clásico en donde nos habla de un enfoque de una periodista que trata de detectar y demostrar el tema de las enfermedades que sufren cáncer si no mal recuerdo de leucemia por los desechos que arrojaba la empresa y que contaminó el agua que estamos ahí hablando de un tema muy importante y luego me vino a la mente otra película que ahorita descubrí que tiene tres emisiones totalmente distintas y no tratan de lo mismo o sea voy a decir de mi novio Rosencrawl porque es esa en donde en relación con las empresas tabacaleras se ponen aditivos para efecto del consumo y que habla de un tema que Adalberto toca magistralmente que tiene que ver con este tema de las empresas socialmente responsables las cuales actualmente trabajan con siete ejes y en donde para estar en el mundo de la competitividad de la cual aludía hace un momento implica de suyo algo que él nos plantea de una manera simurretadora como invitando a los empresarios particularmente a ellos a interesarse en este tema de los derechos humanos de los cuales somos copartícipes por cuanto a estas buenas prácticas en donde inclusive en unas diría certificaciones en materia de cumplimiento de derechos humanos los vuelvan como marcas sustentables y nos da ejemplos de empresas concretas pero ignoro si aquí cobran derechos de autor por la propaganda por eso no lo dire entonces a mí no me resta más que invitarlos a adquirir esta obra que me parece hoy día si se me permite un clásico para nuestras bibliotecas algo que nos va a aportar muchísimo y que desde luego nos llevará a mejorar nuestro conocimiento y desde luego hacernos partícipes de ellos porque al final del día todos somos consumidores de hecho en aquello que me obligaste a estudiar un poco más la Profeco es uno de los antecedentes de los Ombudsman por ejemplo y cuando tú detectas que esta Procuraduría de Defensa del Consumidor tiene un papel garante de derechos humanos de nosotros un sector vulnerable que somos los consumidores muchísimas gracias por su atención y nuevamente un agradecimiento por invitarme en esta participación muchísimas gracias magistrada a continuación la licenciada Linda Guadalupe Flores Almeida les compartirá una semblanza de nuestro autor maestro Adalberto Méndez López buenas tardes el maestro Adalberto Méndez López tiene una licenciatura en derecho por la Universidad La Salle en la Ciudad de México cuenta con estudios de posgrado en la Istanbul Vilji University en Istambul Turquía cuenta con una maestría en estudios legales internacionales y una especialización en derecho internacional de los derechos humanos por la American University Washington College of Law en Washington D.C. además cuenta con estudios de doctorado en teoría crítica por el Instituto de Estudios Críticos es catedrático de posgrado de las materias de derecho internacional y derechos humanos en diversas instituciones académicas incluyendo la Escuela Libre de Derecho la Universidad Panamericana el Instituto Tecnológico Autónomo de México la Universidad Iberoamericana y el Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos de Quintana Roo destacando su presencia de 2014 a 2017 como profesor visitante del posgrado de la Sony University at Buffalo en el estado de Nueva York Estados Unidos de América y consultor desde el 2015 del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA en Costa Rica ha fungido como asesor jurídico en la misión diplomática de México ante la OEA en Washington D.C. se desempeñó como director de atención a la discapacidad en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos siendo responsable de la implementación del mecanismo nacional de monitoreo para la implementación de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU y asesor parlamentario y jefe de oficina en el Senado de la República el 3 de diciembre de 2018 fue nombrado por el Honorable Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social como director de vinculación y evaluación de delegaciones del instituto cargo que desempeñó hasta junio de 2019 ha sido también consultor para organismos internacionales dependencias públicas y gobiernos extranjeros en 17 países destacando su función como consultor del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de los Estados Unidos USAID en República Dominicana así como del gobierno del Reino Unido en Colombia y Venezuela ha sido asesor jurídico de Ending Clergy Abuse ECA primera organización internacional dedicada a combatir el encubrimiento de pederastas por parte del Estado Vaticano en distintas acciones emprendidas en Suiza e Italia dentro del sector privado trabajó en las firmas de abogado Liannaf John White en Kim LLP Santa María en Estera y Hogario Daguer SC dentro de las prácticas de derecho corporativo transaccional arbitraje comercial y litigio internacional asimismo fungió como country representative para México de la empresa neoyorquina de turismo ético Justice Travel Inc es autor del libro Ombudsman Corporativo reflexiones sobre derechos humanos y empresas y columnista de la revista Fortuna Negocios y Finanzas desde 2015 gracias muchísimas gracias licenciada cedemos los micrófonos al maestro Adalberto Méndez López adelante pues primeramente agradecer sin duda alguna a la diputada Judith por la invitación y a la magistrada Mónica por el privilegio de estar esta tarde con ustedes platicando sobre mi última obra técnicamente Ombudsman Corporativo es mi cuarto libro nada más que mis primeros tres libros fueron coautorías esta es mi primera autoría en solitario entonces realmente es un trabajo que arrancó y empezó a conceptualizarse desde el 2012 yo estaba iniciando mi maestría en Estados Unidos y me había y tuvo una inquietud con respecto al tema de la responsabilidad de la empresa en materia de violaciones a derechos humanos ahí fue cuando empecé a darle un poco de digamos cabida al tema empecé a escribir y regresé a México después de dos años en Estados Unidos y entonces toco la puerta de revista Fortuna y yo les dije bien yo traigo una columna que se llama Ombudsman Corporativo de ahí el nombre de ahí el nombre del libro ¿y por qué Ombudsman Corporativo? pues porque el que la escribía era yo entonces ni modo de poner Ombudswoman por eso Ombudsman Corporativo era el nombre de la columna ¿les gusta? me dicen sí pero no hay paga tú escribe gratis para la revista mes a mes dije estoy acostumbrado en el tema de los derechos humanos mucho de nuestro trabajo originalmente es gratuito entonces bueno no me hacía la diferencia escribir una columna gratuita comienzo a escribir en 2014 2015 2016 y en 2017 un amigo me hace la observación me dice deberías juntar las columnas de hacer un libro y así es como nace el libro originalmente el libro se iba a llamar solamente reflexiones sobre derechos humanos y empresas íbamos a eliminar el tema de Ombudsman Corporativo y un amigo acertadamente me dijo eso no vende a Dalberto o sea si yo veo reflexiones sobre derechos humanos y empresas me da flojera y no lo compraría entonces le hago caso le digo bueno le puse Ombudsperson Corporativo y la editorial me dice tampoco vende está muy largo y claro empecé en el debate del tema del lenguaje incluyente es completamente cierto hubo un tema de marketing de por medio cuando hago el análisis y cuando lean el libro uno de los capítulos habla sobre la figura del Ombudsperson ya no vuelvo a usar Ombudsman en toda la obra hasta que llegamos al capítulo de Ombudsperson por una razón hay un error de conceptualización sobre el término Ombudsman la gente cree que viene del inglés man de hombre viene de manen que es sueco y el manen sueco no tiene género habla de una institución a genérica es habla de defensoría de los derechos humanos o defensoría del pueblo el Ombudsman el Ombudsman en sueco técnicamente fue un contrapeso del siglo XVI contra los excesos del rey sueco desde el parlamento en Suecia entonces técnicamente decir Ombudsman no es un error nada más que sí existe un antecedente y desde 2012 la Asamblea General de Naciones Unidas determinó que para un efecto de lenguaje incluyente el término Ombudsperson era mucho más inclusivo que hablar de Ombudsman o Ombudswoman porque luego se empezó a deformar el término pero técnicamente el man de Ombudsman no viene de hombre viene de man en que es un componente completamente sin género habla de una institución que es defensoría como tal el tema de Ombudsman corporativo así sale sale como una obra que yo siempre digo dice a qué hora te da tiempo de escribir tanto si vas escribiendo una columna cada mes pues sacas 28 capítulos que fueron 28 columnas entonces al final del día no fue ahora lo voy a empezar a decir en las presentaciones que se pensó para que el capítulo 28 coincidiera con la constitución mexicana se me hace un gran elemento mencionarlo para el libro pero realmente no fue así tengo que decirlo fue realmente una grata coincidencia con el texto constitucional después de haber realizado 24 o 28 columnas decido unirlas y sacar el libro entonces el libro realmente hice un poco de trampa lo que hice fue utilizar mis columnas las volví libro les di digamos que una pulida editorial a efecto de sacar la obra y la obra técnicamente termina siendo una provocación al gremio de abogados y lo digo muy honestamente como un abogado que me ha tocado trabajar en temas de derechos humanos en 17 países me he dado cuenta de algo y es que en ocasiones al abogado o a la abogada nos encanta vernos al ombligo ya que me refiero no yo tengo más posgrados no yo soy más esto no yo soy más abogado que tú no yo soy más abogada que tú al final del día el gremio del abogado peca de algo y se llama soberbia y nos fascina decirnos a los abogados lo grandes que somos no la grandilocuencia del abogado es algo con lo que nos gestamos en la carrera y yo dije yo no voy a ser un abogado yo voy a lanzar un libro que todo el mundo pueda leer que pueda leer alguien que no sea un abogado que no sea un licenciado o licenciada en derecho yo quiero que quien lo lea entienda por qué la necesidad de que la empresa se involucre en el tema de derechos humanos y el libro nace con esa redacción una redacción que es una provocación al gremio jurídico una provocación de que es posible enseñar derechos sin la jerga jurídica de que es posible enseñar lo que son los derechos humanos sin tanto tecnicismo al final del día la obra no es para los abogados o abogadas es para el empresariado yo quería hablarle al empresario siempre que yo hablo del tema hay una gran resistencia de las empresas lo digo abiertamente no les gusta el tema porque hay un sinónimo o ellos creen que existe un tema de costos un tema de burocracia que va a ser más costoso hacer negocios en México cuando es todo lo contrario la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nace en México como una carta de negociación para ingresar al TLC México salía del GATT en el 94 y quería entrar al libre comercio y Estados Unidos y Canadá justamente ponen sobre la mesa la necesidad de que existieran tres instituciones que no existían en México para el desarrollo de negocios lo que era una Comisión Federal de Competencia Económica lo que era la COFECO ahora COFESE una autoridad en materia de patentes y marcas y propiedad intelectual que le limpi y una Comisión Nacional de los Derechos Humanos por eso nace la CNDH para facilitar los negocios en México entonces realmente el desarrollo de instituciones protectoras a derechos humanos y lo dijo la magistrada la Profeco nace para darle garantía al consumidor de las empresas hay un vínculo indisoluble entre empresa y derechos humanos y es que al final del día y lo abordo en el libro el origen social de la empresa fue para satisfacer necesidades de carácter colectivas por eso cuando hablamos de objeto social en la constitución de una sociedad no estamos hablando de digamos la sociedad como persona moral sino el objeto societario el objeto digamos como yo lo menciono en el libro de poder satisfacer necesidades colectivas una empresa nace por la suma de fuerzas y esfuerzos de personas individuales que generan una ficción jurídica que es una persona moral para entonces generar mayor riqueza generar fuentes de empleo y lograr que la empresa se vuelva un motor social de la economía ¿qué pasó en el camino? que la empresa se olvida de este tema se olvida de su función social y entonces comienza a haber una desproporción y una disparidad tan tangible entre la posición dominante de la empresa frente al trabajador o a la trabajadora y por eso estamos aquí hablando de empresas y derechos humanos uno de los capítulos que yo abordo y que es una de mis críticas a mi propio gremio de abogados de derechos humanos es que tenemos un gran problema en el tema de derechos humanos y es que en ocasiones la vemos como una materia aislada cuando tendría que ser una materia de carácter transversal cuando yo hablo con abogados de carácter de empresa mi formación jurídica inicial fue en temas corporativos particularmente yo me empecé a gestar como abogado especialista en fusiones de adquisiciones me di cuenta de la necesidad de darle un blindaje a la empresa al momento de hacer una transacción hoy realmente lo que está de moda aunque no debería estar de moda sino que tendría que ser algo interno de la empresa es el famoso compliance el control y cumplimiento que hoy todo el mundo sabe compliance no sé cómo pero todo el mundo tiene un experto en compliance en la esquina yo sé hacer compliance yo sé hacer control y cumplimiento y ni siquiera saben de dónde proviene el término hacer compliance es más difícil de lo que se cree porque hacer compliance implica un cambio de paradigma incluso del propio abogado yo siempre lo digo a mis estudiantes de la maestría que agradezco que muchos me acompañaron el día de hoy México tiene la tradición del abogado y la abogada chinche brava ¿a qué me refiero con chinche brava? ¿cuándo le hablamos al abogado? cuando tenemos un pie en el MP nunca le hablamos al abogado antes de irnos al MP le hablamos al abogado cuando tenemos el problema encima no cuando tenemos la posibilidad de evitarlo y es que ese cambio de paradigma es parte de la cultura la anglosajona la anglosajón prevé los riesgos no los contiene la contención de riesgos legales es una opción secundaria no es la opción primaria y al final del día apostarle a la prevención significa menos costos económicos para la gestión de la empresa y además genera más eficiencia en la gestión empresarial si una empresa le apostara a una asesoría integral con perspectiva de derechos humanos les aseguro que no tendrían problemas y para muestra les voy a poner un botón la semana pasada salió en Animal Político una nota durísima en contra de una de las empresas más importantes mexicanas de venta de enseres la empresa es Liverpool Liverpool el año la semana pasada acaba de ser acusada de haber encubierto un homicidio que parece ser un feminicidio dentro de las instalaciones de Liverpool Perisur durante las instalaciones del Buen Fin ¿qué sucedió? y esto está en Animal Político salió en Excelsior salió en Universal dentro del baño de Liverpool Perisur encuentran a una mujer con signos de estrangulamiento y golpes en la cabeza lo que hizo la empresa fue darle parte no le dio parte al MP le dio parte ¿cómo le hizo? no tengo ni idea a la funeraria la funeraria sacó el acta de defunción y la familia llegó cuando la iban a cremar si no es porque un familiar les pide al crematorio que le quiten un poco el maquillaje para poderle ver la cara no se hubieran dado cuenta de las señales de estrangulamiento de la persona y ahí es cuando se dieron cuenta que la empresa intentó encubrir el homicidio ahorita van a tener una mega bronca y ojalá que los abogados de Liverpool estén preparados para lo que se los viene desde el 2016 el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 421 425 prevé la responsabilidad penal de la persona moral eso quiere decir que hoy una corporación puede ser sujeta a delito independientemente de la responsabilidad que tengan los administradores o los representantes legales lo que no saben las empresas o deberían saber es que el Código Penal Federal en el artículo 11 bis prevé un atenuante para el tema penal y eso es el Código de Integridad Corporativa que debe ser un código justamente que apela a temas de control y cumplimiento que apela a criterios de derechos humanos que apela a criterios de anticorrupción al final del día lo que yo veo en el caso de Liverpool quizás no es una mala intención es una mala asesoría porque al final del día la empresa es un ente no piensa son hombres y mujeres los que toman las decisiones de las empresas y por lo que estoy viendo tienen pésimos asesores porque se les viene una gran un gran problema ahora que acaba de terminar la Procuraduría que la mujer en Liverpool había sido asesinada y no murió de causas naturales como determinó la funeraria por eso es la importancia del control y del cumplimiento para saber qué hacer ante un tema de riesgos de carácter legal y esto desafortunadamente yo lo veo el abogado y el abogado de empresa no está actualizándose en estos temas temas por ejemplo de corrupción ahorita están las salas anticorrupción en su pleno apogeo el artículo 25 de la ley de responsabilidades administrativas ya prevé sanciones para los particulares que incurran en la comisión de actos de corrupción la gran pregunta es y cómo se juzga en materia de corrupción cómo valoramos la prueba en materia de corrupción cómo se hace el análisis en esta materia y yo lo digo en el libro existe una relación entre empresas corrupción y derechos humanos y yo digo en el libro claro que sí y pongo como ejemplo los sismos del 2017 alguien dice por ahí los terremotos no matan lo que matan lo que mata es la corrupción si un edificio es construido a bajo costo con materiales que no son lo suficientemente digamos digamos aguantadores para que una una construcción logre subsistir a un sismo la culpa no es del movimiento de las placas tecnónicas es de quien permitió construir este tipo de edificios con bajos estándares de calidad es decir la corrupción le genera un costo altísimo al país le genera un costo altísimo a este tema otro tema que hablamos en el libro es la evasión fiscal la evasión fiscal hoy es algo de lo que más daña a la comunidad per se se hizo un ejercicio en 2016 por parte de Oxfam y lo cito en el libro si todas las empresas del mundo pagaran lo que tienen que pagar de impuestos se podría acabar con la pobreza extrema del mundo en un año es decir la eficiencia en el cobro de tributos genera paz social y la paz social genera bienestar y el bienestar genera fuentes de empleo genera entornos seguros genera condiciones digamos de factibilidad social que hoy quizás hemos olvidado por la dinámica que nos lleva los gobiernos nuestra ubicación geopolítica etcétera pero al final del día una eficiente política tributaria con un cobro eficiente de impuestos es protectora de los derechos humanos y aquí hago siempre un análisis ¿por qué entonces los abogados fiscalistas no se están preparando en materia de derechos humanos cuando el cobro de un tributo tiene un vínculo intrínseco con un derecho humano en el ámbito de los derechos económicos sociales culturales y ambientales en este sentido el libro lo que busca es es invitar a la reflexión son 28 capítulos yo les llamo grajeas introductorias son grajeas del tema de empresas y derechos humanos son grajeas que buscan al lector darle o generarle la cosquilla de cómo es necesario actualizar los planes de estudio cómo es necesario actualizar la práctica profesional cómo es necesario generar un abogado de carácter multidisciplinario que tenga una interlocución constante con otras disciplinas y que generemos un nuevo perfil de abogado y abogada de empresa y abogado y abogada de derechos humanos quedarnos en esta obsolescencia del abogado tradicionalista que sólo apela al texto constitucional o a la ley federal o al marco regulatorio normativo estatal tengamos en cuenta que hoy sería un gran fracaso porque hoy el mundo es globalizado y se ha globalizado el propio derecho y las empresas hoy se han vuelto el jugador más importante en el derecho internacional simplemente les voy a compartir un dato con el cual inicie el libro en 2015 Global Justice Now que es una asociación internacional que mide temas de derechos humanos hizo un análisis sobre la influencia que tienen los 200 entidades económicas a nivel mundial en estas 200 entidades económicas a nivel mundial metió empresas y gobiernos por igual de las 200 entidades económicas que se midieron 147 eran empresas solamente 43 eran países si ustedes esto lo ponen en medición Toyota genera en un año más ganancias que Portugal Toyota en un año genera más dinero que todo el producto interno de Portugal Sinopec y Petrochina que son las petroleras más grandes si unieran las ganancias de un año tienen más dinero que Bangladesh Chile y Turquía juntos estamos hablando que hoy la empresa tiene más dinero que los estados que hoy la empresa tiene la capacidad de abrir la cartera y poder corromper a un gobierno con la mano en la cintura porque es tanto el poder de influencia económico de una transnacional que es factible modificar leyes poner presidentes o incluso hacer políticas públicas a modo parte de lo que yo menciono en el libro es de un fenómeno que ahorita está bajo la lupa de las Naciones Unidas que se llama la captura corporativa del Estado y la captura corporativa del Estado es qué tan débiles son los países que es fácil hacer leyes a modo para intereses particulares y pongo un ejemplo mexicano a inicios del sexenio de Enrique Peña Nieto se dio un escándalo a nivel internacional por una empresa y ni siquiera tenía que ver el presidente verán lo que les voy a contar PricewaterhouseCoopers esta empresa de servicios contables y legales en su oficina de Reino Unido ofrecía poder modificar la miscelánea fiscal en las cámaras gracias a un generoso pago de 10 millones de dólares PricewaterhouseCoopers le ofrecía a los inversionistas británicos modificar la miscelánea fiscal y le ponían tasas si modificamos un párrafo son 50 mil dólares si modificamos un artículo son 150 mil dólares si modificamos toda la ley un millón de dólares o un millón de libras ¿qué tanto fue el escándalo que tuvo que salir el entonces secretario de Gobernación Osorio Chong a decir no tenemos conocimiento de esto vamos a investigar ¿cómo es posible que una firma privada en Reino Unido esté ofreciendo cambiar la ley en México? este es un caso de muchos simplemente quien tenga curiosidad y no tenga nada mejor que hacer un fin de semana en la tarde prenda Netflix y les recomiendo una serie que se llama Dirty Money vean el capítulo de Volkswagen y ahí hacen un análisis de cómo la política en la industria automotriz puede modificar legislación y pone el caso de Malta cuando en Luxemburgo se complicaban las cosas para producir coches se volteaban con Malta que es un país europeo medianamente pobre y les decían mira cuánto dinero voy a invertir en Malta hoy es muchísima lana si me interesa si pero cambia tu legislación ambiental si no no genero coches en tu país y Malta terminaba cambiando su legislación ambiental solo para que regresara esa inversión a este país simplemente algo que mencionó el Banco Mundial en 2018 fue que más de mil setecientas reformas legales en materia mercantil se han dado en los últimos cinco años en el mundo es decir los negocios se están flexibilizando para poder invertir con mayor facilidad mi conclusión no es ahora decirles la empresa son los malos y ahora vamos a agarrar todo nuestro periódico vamos a decirle empresa mala empresa mala no estoy pidiendo eso ni siquiera es la intención del libro lo que estoy mencionando es que las cosas están cambiando que la regulación está viniendo que en 2021 va a haber un tratado internacional en materia de empresas y derechos humanos que va a ser vinculante las obligaciones de la empresa en el entorno que ya vienen obligaciones nuevas para la empresa la semana pasada se aprobó en senadores un nuevo paradigma para las empresas textileras quien plagie diseños de comunidades indígenas va a pagar hasta cien mil pesos de multa por plagio e incluso 10 años de cárcel por los plagios en materia de textiles indígenas se están cocinando reformas en materia de empresas y derechos humanos la responsabilidad de la empresa hoy en la ley de amparo en su artículo quinto ya prevé que un particular puede ser autoridad responsable para efecto del juicio de amparo a lo que voy es tenemos que actualizar la práctica corporativa y la práctica del derecho de empresa yo siempre he creído que el tema de empresas y derechos humanos es más un tema de empresa que de derechos humanos porque al final del día se requiere que la empresa modifique y entiende este nuevo paradigma para poder entrarle a una regulación yo soy el primer convencido de que la empresa es el mejor motor de cambio social yo soy un convencido de eso muchos me critican y creen que es una visión capitalista yo opino lo contrario yo sí creo que la empresa bien orientada genera cambios cuantificables y dentro del libro también van a encontrar los ejemplos de cómo empresas han modificado la forma de hacer negocios y se han vuelto más rentables y han generado un aumento por ejemplo en el valor de su marca dentro y con esto ya voy a terminar dentro de los procesos de fusiones de adquisiciones de empresa algo que siempre se tiene que hacer es la cuantificación de los intangibles ¿qué son los intangibles? el valor de las marcas el valor de la empresa fuera de infraestructura y cuentas bancarias un valor de un intangible se mide de acuerdo al valor reputacional de la empresa y hay marcas que valen más o menos dependiendo cómo están catalogadas en el mercado y si no pregúntenle por ejemplo a Monsanto Monsanto ha sido golpeada a nivel mundial por todos los escándalos en materia de derechos humanos hasta que este año los condenaron a una multa histórica en Estados Unidos por la influencia de los glifosatos en el producto de los agroquímicos hoy las grandes transnacionales farmacéuticas en Estados Unidos están a dos de pagar una multa millonaria porque un tribunal de Dakota acaba de determinar que las empresas farmacéuticas en Estados Unidos tuvieron un poder de influencia sustancial en la crisis de consumo de drogas en los Estados Unidos y los va a obligar a pagar multas millonarias por no haber frenado a tiempo la venta indiscriminada de opiaseos hoy está cambiando la manera de juzgar está cambiando la manera de legislar y está cambiando la manera de hacer negocios y yo soy un convencido que el próximo abogado o abogada de empresa tiene que tener esta nueva perspectiva el libro no busca pontificar el libro busca introducir a esta inquietud de cómo es necesario ir viendo que la empresa tiene que tener esta nueva perspectiva para mí es un honor concluir mi serie de presentaciones de 2019 en este estado lo he presentado con ministros de la corte con el presidente del INAI con el pleno del tribunal de justicia tuve unas seis presentaciones en Colombia y me da gusto acabar en Quintana Roo porque hace cuatro años llegué a este estado a dar clases en la comisión estatal de derechos humanos con Jardy Sosa ahora con Marco To me ratificaron como consejero y muy agradecido de seguir colaborando en el instituto pero particularmente quiero agradecer a dos personas a Olga que fue la que me trajo al instituto muchas gracias Olga y sin duda alguna César que fue un estudiante de lujo de esos estudiantes que uno quiere tener siempre en clase y que de manera muy inmerecida me permitiste presentar la obra y ahora con dos grandes amigas como la magistrada Mónica y la diputada Judith espero que el libro sea de su agrado espero que el libro reciba críticas porque la crítica constructiva también genera un nuevo pensamiento y espero que Marco me siga manteniendo mucho tiempo más dando clase en el estado porque me fascina mi vida Chetumal muchísimas gracias muchísimas gracias procederemos a la sesión de preguntas y respuestas solicitamos a los asistentes levantar la mano para hacer entrega del micrófono y facilitarles el uso de la voz a quien así lo desee muchas gracias felicitar la realización del acto y consultar estimado maestro cuál es el tenor del capítulo 13 relativo a banca social muchas gracias Octavio García banca social capítulo 13 más o menos en el año 2000 se generó un documento por parte del banco mundial que fueron los famosos principios del ecuador los principios del ecuador fue una digamos que una nueva regulación en materia de digamos que de bancos porque lo que buscaba era auditar el impacto de los financiamientos y de los créditos que estaban dando los bancos a nivel internacional le pongo un ejemplo no es lo mismo yo pedir un banco para comprar una casa pedir un préstamo para pedir una casa que pedir un préstamo a lo mejor para generar un laboratorio que vaya a producir el SD ¿no? los principios del ecuador lo que plantearon fue que los financiamientos otorgados por parte de la banca pueden tener impactos adversos si es que no se fiscaliza el destino de la inversión los principios del ecuador generaron 10 principios bajo los cuales se van a auditar los procedimientos de otorgamiento de crédito esto generó y lo hilo en el capítulo con una nueva forma de hacer negocios que es el microcrédito que Mohamed Yunus en 2011 le otorgó justamente se le otorgó el premio Nobel de la paz justamente por cómo éste impulsaba el desarrollo social a través de flexibilizar el otorgamiento de crédito la banca social la banca con esta nueva perspectiva parte del principio de Yunus la famosa garantía social cómo dar crédito a personas que no pueden ser bancarizadas y hace una reflexión cómo es posible ingresar a la bancarización a las personas en situación de vulnerabilidad y hablamos de muchos obstáculos que presenta la banca por ejemplo la digitalización de servicios no todas las personas tienen acceso a un celular si digitalizamos toda la banca cómo vamos a lograr que la persona se pueda bancarizar dos el ingreso la banca no necesariamente y eso lo dice Yunus en una de sus obras la banca se creó para gente con cierto poder adquisitivo no se creó para personas con poder adquisitivo inferior o mínimo y al final un poco lo que hace el capítulo es reflexionar de esquemas comparativos que se han dado en varios países de cómo la banca se transformó para poderle llegar a personas de escasos recursos citamos por ejemplo el caso del Grameen Bank en Bangladesh el Grameen Bank en Bangladesh fue el hijo de Mohammed Yunus cuando crea su teoría de la garantía social y fue un banco que si bien es cierto se le criticó su poca rentabilidad es un banco que al menos hoy no se ha podido negar que ha logrado bancarizar a zonas de pobreza extrema el gran reto es cómo la banca a través del crédito puede volverse un mecanismo de empoderamiento e inclusión social y eso toca temas subsecuentes como la inclusión financiera ¿por qué la inclusión financiera tendría que estarse regulando? ¿por qué la inclusión financiera tendría que estar en los planes de estudio desde la educación primaria? ¿por qué si hablamos de educación sexual? ¿por qué no hablamos de educación financiera? y es cómo explicarle a las personas que es bueno usar deuda siempre y cuando no sobrepase el tema del endeudamiento excesivo la banca social al final del día y esa es la reflexión del capítulo es hablamos de varios modelos que han logrado que a través de la banca se empodere grupos productivos y hablamos del Banco Interamericano de Desarrollo las famosas cadenas productivas de nacional financiera que es un esquema similar a banca social lo que hizo en su momento City Banamex con el fondo acción social Banamex que fue un fideicomiso con el Banco Interamericano de Desarrollo que buscaba a través de créditos flexibles otorgarle por ejemplo a grupos socialmente organizados créditos de fácil acceso le pongo un caso y con esto termino cuando City Banamex hizo el fondo acción el primer gran problema de Banamex fue que otorgar un crédito a un grupo rural a un grupo productivo del campo enfrentaba un primer un primer problema las tierras que tienen los productores agropecuarios normalmente son ejidos y los ejidos son inembargables obviamente no se pueden dar en garantía a través de un crédito y el primer tema y este tema me tocó verlo de cerca ¿cómo le hacían? se tuvo que generar una nueva manera de hacer negocios con las comunidades rurales y entonces la respuesta la encontramos en la ley agraria la ley agraria prevé la sociedad de producción rural y la sociedad de producción rural lo que se hizo fue capitalizar las acciones de la sociedad de producción rural a través de cuentas por cobrar y las acciones de la SPR si se pueden dar en prenda lo que se hizo fue otorgar créditos a través de acciones otorgadas en prenda de una SPR entonces había dos beneficios se salvaguardaba el ejido pero además se formalizaba al comunero o al productor agropecuario a través de las SPR y se generaba un instrumento de crédito alterno para poder financiar proyectos productivos ¿ok? Muchísimas gracias ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Pues bienvenido en realidad este los comentarios hechos por nuestra querida diputada y también los comentarios hechos por nuestra querida magistrada y el cierre que usted hace sobre la historia que lo llevó a elaborar este libro son súper interesantes yo quiero preguntarle porque creo que sí sí va a dar una opinión positiva que me va a ayudar a esclarecer mi horizonte estratégico ¿qué opina usted del consenso de Washington que se firmara en 1989 precisamente en Washington con la participación de los organismos económicos internacionales Banco Monetario Internacional Banco Mundial Banco Interamericano etcétera ¿no? en donde se entre otras cosas en su decálogo se mandata que los estados nacionales adecúen sus marcos jurídicos constitucionales para que el estado se debilite se adelgace y se fortalezca el mercado es cuanto yo no soy de la idea lo digo muy abiertamente de satanizar al mercado yo creo en un mercado justo porque al final del día el mercado justamente hablando puede generar igualdad de oportunidades por ejemplo en el intercambio de mercaderías sin embargo si hay un tema con el tema del consenso de Washington y creo que ahí es donde vamos a tener un punto de encuentro una parte del libro es una crítica al Banco Mundial el Banco Mundial sin duda alguna como un conjunto de cinco instituciones financieras internacionales su nacimiento fue empoderar a través de créditos pero a través del libre mercado ciertos ciertos lugares rezagados por ejemplo de temas de carácter social el Banco Mundial nace con una buena intención empoderar a través de créditos y de temas relacionados con oportunidades de solvencia económica a grupos en situación de vulnerabilidad que habían sido incluso más afectados después de la Segunda Guerra Mundial y el consenso de Washington parte creo que de un supuesto equivocado de la falsa idea de progreso que nos han vendido y creo que ese es el tema satanizar el mercado no es la solución pero empoderar al progreso como nos lo han vendido creo que es peligroso el progreso como nos lo venden es dinero en abundancia carros de último modelo grandes edificios ¿no? eso es la idea de progreso que nos han mandado pero cuando nos volteamos a ver a comunidades indígenas o comunidades rurales donde uno llega a venderles la falsa idea de progreso a mí me tocó trabajar en Chiapas con los sobrevivientes de Acteal y ahí aprendí una cosa ellos me decían nosotros no queremos que el gobierno nos venga a dar dinero nosotros queremos que el gobierno nos deje en paz y yo estoy de acuerdo con eso no tenemos que estarle metiendo la idea de progreso a todas las personas porque el progreso es subjetivo una comunidad indígena donde se les respete sus tradiciones donde se les den las digamos las facilidades para empoderarse como comunidad para esa comunidad indígena sin duda alguna eso es sinónimo de progreso empoderar a una comunidad indígena para desarrollar por ejemplo un producto como una granja pícola como ellos consideran salvaguardando el conocimiento tradicional empoderando a los artesanos para que puedan vender sus productos eso es otra forma de progreso no necesariamente tenemos que traerlos a vender sus productos y donde nosotros les digamos es como ellos quieran el tema es facilitarles ese acceso al mercado por eso hablo de condiciones justas de mercado parte de lo que yo hablo de la obra es de opciones alternas al mercado como el comercio justo el famoso fair trade que es el comercio justo que los justamente que los productores de artesanías o de productos por ejemplo agropecuarios el día de mañana tengan las facultades suficientes o los mecanismos de acceso suficientes para vender sus productos en condiciones justas con una remuneración adecuada el comercio justo ha sido duramente atacado porque entonces le pegaría a los grandes capitales que que apela a pagar una miseria por la mano de producción ese es el tema ese es el tema y eso es un poco lo que hay que combatir la brecha de desigualdad que existe entre empresario y productor el empresario debe tener ganancias sin duda alguna pero no a costa del trabajo del productor el productor tendría que volverse empresario naturalmente ¿por qué? porque ellos pueden producir y vender su propio producto parte de lo crítico en el libro por ejemplo es los pocos controles que tiene el Banco Mundial bajo este día falsedad de progreso pongo un caso el caso de Sudán en Sudán se inició un proyecto del Banco Mundial digamos que muy avanzada que se le conoció como villalización y la villalización partía de una falsa idea de progreso decía yo te voy a dar dinero a ti comunidad indígena o comunidad rural para construirte una casa con techo cemento etcétera como yo mundo occidental creo que debes de vivir y que le dijeron las comunidades indígenas yo no quiero una casa con techo de cemento y teja yo lo que quiero es acceso al agua yo lo que quiero es que no me venga aquí el gobierno a reprimir yo no quiero una casa como la estás vendiendo el efecto de la villalización al final tuvo un ejemplo muy adverso y eso fue de las grandes críticas que en su momento Philip Alston el relator sobre pobreza extrema hizo en algún momento un comentario sobre el Banco Mundial y dijo el problema es que el Banco Mundial parte de que el progreso occidental es el progreso de todos y no necesariamente es así lo que algunas comunidades rurales comunidades indígenas no necesitan una casa como ustedes se las están vendiendo ellos quieren vivir como han vivido toda la vida lo que quieren es tener acceso al agua acceso a alimentos conducciones justas de trabajo conducciones justas por ejemplo para efectos del mercado y el caso de Sudán fue que llegó el financiamiento del Banco Mundial para construirles casas y sabe que acabó pasando desplazamientos forzados los movieron de su lado porque aquí no podemos construir casas lo vamos a construir más cerca de la carretera oiga yo me quiero quedar aquí porque me tengo que mover si aquí es donde está mi gente aquí están mis tradiciones porque me tengo que mover porque la idea de progreso es que tengan casas de cemento el Banco Mundial se dio cuenta de su error y a partir de ahí empezaron a poner candados como determinar el verdadero impacto social del financiamiento a lo que voy es no necesariamente el estímulo que nos ha vendido Occidente es lo que le aplica para todos la política pública tiene que ser moldeada a las necesidades de cada grupo y eso exige un desarrollo intrínseco en el desarrollo de la política pública ojo esto que estoy diciendo puede tener un problema y lo dice Mauricio Beuchot en uno de sus libros que se llama Multiculturalidad y Derechos Humanos y Beuchot dice la multiculturalidad es correcta y tenemos que salvaguardarla siempre y cuando no trasgreda los derechos humanos porque entonces podemos caer en un falso discurso voy a salvaguardar derechos y tradiciones como por ejemplo la ablación femenina que es remover el clítoris de la mujer en algunas partes de África y Medio Oriente bajo un estricto sentido de multiculturalidad la ablación tendría que protegerse porque es una práctica tradicional pero bajo una perspectiva de derechos humanos no tendría cabida entonces lo correcto es hacer un análisis multicultural con perspectiva de derechos humanos concluyo con algo que me tocó vivir en carne propia yo trabajé en Sudáfrica dos años me tocaba estar en las rondas de la negociación de la conferencia africana sobre discapacidad en 2017 me tocó ir a la ronda sobre albinismo ¿qué puede opinar México sobre albinismo? pues seguramente que es una condición que existen tratamientos etcétera cuando llego a la conferencia africana en 2017 y empiezo a escuchar al representante de Nigeria al representante de Ruanda al representante de Somalia etcétera diciendo en mi país 181 muertes anuales de albinos porque en la cosmogonía de las tribus africanas matar albinos es tiene poderes curativos o sea la piel de albino las cabezas los brazos de bebés de albinos son cotizadísimos en el mercado negro de brujería en África yo agarré mi discurso y yo les decía bueno pues yo nada más venía a compartir algunos datos no tengo ese problema ¿va? yo que voy a opinar tiene mucho que ver el contexto y Pongo Cero la experta independiente sobre albinismo en África dijo eso en esa conferencia a mí me tocó hablar con ella y decía las prácticas tradicionales deben respetarse hasta en cuanto no vulneren los derechos humanos por eso la falsa idea de progreso occidental no es la que nos acomoda a todos tenemos que hacer un ejercicio de sincretismo entre multiculturalidad derechos humanos y progreso adecuado a cada comunidad esa sería mi respuesta muchísimas gracias agradecemos la presencia del diputado Luis Fernando Chávez Cepeda y del diputado Carlos Rafael Hernández Blanco vámonos con la última intervención de esta mañana tiene la palabra el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos maestro Marco Antonio Toewan adelante gracias buenas tardes ahora sí que maestrazo en el tema y les presumo como ya lo dijo él es parte de nuestro consejo de comité técnico de la maestría del Instituto de Derechos Humanos que estamos impartiendo maestro bueno primero que nada felicitarte date la bienvenida por décima y tantas veces ya aquí a Quintana Roo también felicitar a la diputada por este gran logro sobre todo por tocar temas y no es mi posición ser incómodo menos en casa pero platicando y siempre hemos insistido en esto del enfoque quisiera que nos compartieras un poco tu experiencia como consultor en la parte privada sobre todo en las acciones discriminatorias yo he estado mucho insistiendo en medios incluso con cámaras empresariales de que se ponderen los derechos obviamente en primer lugar de las personas con discapacidad en políticas incluso internas de trabajo mencionabas en el libro parte del comité es que pueden existir dentro de las empresas mismas pero cómo unir esta experiencia en cuanto a la obligación del Estado mexicano de respetar sin incumplir sin omitir para que pueda trabajarse más ese tipo de prácticas y el llamado también que hemos hecho en la legislatura y que yo sé que es un tema que se ha puesto sobre la mesa de que pudiera existir un mecanismo efectivo para tener la discriminación entre particulares en el Estado que nos lleva al famoso llamado la comisión de prevención y reivindicación para discriminación que yo sé que también incluso ha sido superada pero que nos lleva a las acciones porque hoy por hoy en el Estado la comisión es quien recoge las quejas entre particulares por discriminación y las turno inmediatamente a CONAPRED pero hoy considero la experiencia que eso no es suficiente es un poco de la experiencia sobre estas prácticas y políticas tanto en lo interno como en lo externo que las empresas tendrían que hacer hablo de por ejemplo un supermercado lenguaje braille mil cosas restaurantes con perros guía que dejen el acceso todo eso muchas gracias maestro la pregunta es muy pertinente y lo voy a responder con tres ejemplos puntuales el tema de igualdad y no discriminación en México desafortunadamente siempre se ha visto como un tema puro y duro de derechos humanos y no hay nada más equivocado que eso le voy a poner un ejemplo el caso el caso norteamericano en Estados Unidos desde 1990 existe una legislación que se llama la American Disabilities Act la IDA en el 90 la IDA lideró el discurso de discapacidad en el mundo sobre todo por las obligaciones que imponía particulares en la no discriminación de personas con discapacidad y estamos hablando de temas de multas durísimas frente a la autoridad jurisdiccional en Estados Unidos ahora la configuración del derecho norteamericano ayudó en este sentido ellos prevén una figura que no existe en el derecho mexicano que se conoce como el tort y el tort norteamericano es un delito se le conoce como delito civil o cuasi civil y es que yo podría ejercer una acción jurisdiccional en contra de una empresa por actos discriminatorios claro eso funcionó muy bien en Estados Unidos por la configuración de su derecho en México esa figura llegó medio deformada a través de la figura del daño moral y yo siempre se lo digo a las empresas ustedes tienen de dos opciones entrarle a la buena que es a través de la conversión o a la mala que es a punta de demandas ¿no? ¿qué está pasando en la práctica corporativa? en Estados Unidos la práctica de M&A de Mergers and Acquisitions que es la parte de fusiones y adquisiciones desde 2018 incorporó una buena práctica en la redacción de contratos de fusiones de adquisición se le conoce en el argot corporativo como cláusula Weinstein la cláusula Weinstein deriva del escándalo hollywoodense de Harvey Weinstein este productor norteamericano que se la pasó acosando y pidiendo favores sexuales a n cantidad de actrices de Hollywood esto permeó a la forma de hacer negocios en Estados Unidos desde 2018 ningún contrato de fusión o adquisición o cualquier proceso de M&A en Estados Unidos puede irse sin la cláusula Weinstein que es yo te estoy comprando empresa o me estoy fusionando contigo pero me aseguras bajo protesta de decir verdad en el contrato que si a partir de la firma del contrato de fusión o adquisición de ahí de esa fecha a 5 años después sale un escándalo por acoso sexual o por un tema de discriminación tú me tienes que pagar una cuota o una pena indemnizatoria es decir si tú no me avisas que en tu empresa tuviste escándalos de acoso y tuviste escándalos de discriminación tu empresa que te estoy comprando me tienes que pagar una pena indemnizatoria como una pena convencional la cláusula Weinstein ha sido tan famosa que hoy más del 70% de los procesos de fusión de adquisición en Estados Unidos la incluyen en el wording de sus contratos es una práctica que existe otra práctica las empresas que se dedican por ejemplo a editar en Estados Unidos y particularmente en Europa crearon una nueva figura se le llama el oficial de inclusión inclusion officer en inglés el oficial de inclusión lo que hace es revisa todos los textos que publica para que tengan perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género y el oficial de inclusión en otros países se ha vuelto un compliance officer un oficial de cumplimiento en materia de derechos humanos hace tres semanas estuve con la Asociación Nacional de Abogados de Empresas de Monterrey hablándoles del nuevo paradigma del compliance y les dije a ver un nuevo compliance tendría que ver esto, esto, esto esto, esto les dije a ver el caso de Verizon si alguien quiere un buen caso vean el caso de Verizon Verizon creó una oficina que se llama el Business and Human Rights Council consejeros sobre derechos humanos y empresas es una figura de súper avanzada Verizon lo que hace es que a través de esa oficina transversaliza a través de una figura de cumplimiento perspectiva de derechos humanos en todos los negocios de la empresa de tal manera que ven derecho a la consulta ven perspectiva de género ven protocolos de inclusión protocolos de no discriminación etcétera Verizon dio un paso adelante creó una nueva figura los oficiales de inclusión es otra y desde el punto de vista externo el gran fracaso de las comisiones de discriminación y que bueno que estamos en el congreso para aventar un dardo positivo positivo revisen como está la ley de Michoacán la ley de Michoacán es la única comisión de discriminación del país que le da facultades sancionatorias económicas a la comisión de discriminación Michoacán como el CONAPREF pero de Michoacán el COPREF de Michoacán puede sancionar con multas como infracciones de coches entonces a la empresa en Michoacán ya no le está gustando han intentado cambiar dos veces la legislación y no han podido para quitarle la facultad sancionatoria yo les diría a los legisladores del estado copien el modelo michoacano que la comisión de discriminación del estado pueda sancionar a través de multas ya pasa en un ni CONAPREF tiene esa facultad solo la tiene Michoacán muchísimas gracias ahora sí queremos hacer de entrega de una litografía de nuestros murales a nuestros participantes de esta mañana por su excelente invitamos a los diputados que se encuentran en la primera fila a pasar al escenario por favor para realizar la entrega de una litografía muy bien ok por su excelente participación y autoría del libro Ombudsman Corporativo reflexiones sobre derechos humanos y empresas hacemos entrega de una litografía al maestro Adalberto Méndez López y por supuesto a la magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz por participar en esta importante presentación muchísimas gracias les informamos que contaremos con la venta de libros del lado derecho del escenario el autor estará con nosotros y firmará los libros que se adquieran y es así como damos por finalizada esta presentación que tengan muy buen día muchísimas gracias por acompañarnos aplausos con la venta con la venta con la venta